Apex Legends acaba de tomar una decisión que le pudiese costar toda su fanaticada. Como es de costumbre, en estos videojuegos free to play, ellos lanzan unas temporadas a las cuales tú tienes que pagar o buscar la manera de cómo acceder a ellas para entonces disfrutar de lo que vienen siendo sus diferentes challenges y sus daily missions para poder entonces seguir a través de toda la temporada. Sin embargo, la gente de Apex Legends tomó ciertas decisiones y dijeron vamos a cambiar. Vamos a entonces a no solamente lanzar una temporada, sino que vamos en el mismo medio a lanzar otra. Así que la picaron en dos pedazos y están diciendo no solamente eso, sino que vas a tener que pagarla. No vas a poder generar los diferentes Apex Coins para poderlas comprar. Y a la mitad, pues tú simple y sencillamente utilizarlo, intercambiarlo y ya está. No, tienes que pagar con dinero real, ¿ok? De la forma en que lo han hecho, ellos han tratado de venderla como que estamos ganando con este nuevo cambio. Pero la realidad es que lo que están haciendo es casi cobrando el doble por la misma experiencia y lo están tratando de disfrazar con que mira, te doy esto aquí, te doy esto acá, tienes estos skins, vas a disfrutar de esto así. Pero la realidad es que están cobrando más por casi el mismo servicio. La gente no reaccionó positivamente. De hecho, en Twitter, la cantidad de personas que han reaccionado es una cosa absurda, criticando el movimiento de parte de la gente de Apex Legends. La pregunta es si en realidad les va a afectar o simple y sencillamente es una queja que después la gente va a decir, bueno, que ese es Chávez, pago por ella. Cuando hablamos de los videojuegos free to play más reconocidos en estos momentos, y cabe destacar decir Fortnite, Call of Duty Warzone, Apex Legends, el mismo Overwatch, pues estos títulos acostumbran presentarnos con colaboraciones. Y ustedes dicen, mira, vamos a trabajar ahora con este estudio, con esta propiedad intelectual y hacen una integración y lo que hacen dentro de todo es que te venden microtransacciones, ¿verdad? Y hacen algún modo o algún elemento que spice it up, que hace que el juego tenga algún tipo de diversión diferente a lo que regularmente estabas acostumbrado. En el día de hoy, la gente de Overwatch 2 está lanzando una colaboración con Transformers. Y ellos para presentarlo dijeron, miren este trailer. Honestamente, hacía tiempo que yo no me hypeaba tanto con un skin, ¿ok? O la participación entre dos marcas. Esto está tan cool. La verdad es que les quedó fenomenal. La forma en que lo diseñaron es como si estuvieras viendo uno de las animaciones de ellos, de sus cartoons en televisión y se ve súper cool. Está brutal por demás. Así que desde el día de hoy, saben que esa colaboración entre Transformers y Overwatch está corriendo. Cómo lo integraron, qué personajes tú puedes utilizar o cambiaron para que puedas tener uno de los personajes tradicionales o más reconocidos de Transformers. Eso es lo que tienes que ver. Así que si no juegas Overwatch desde hace tiempo, es un buen momento para regresar. Desde hoy, Overwatch 2 Cross Transformers. Cuando hablamos de la industria de videojuegos, estamos en un momento bien interesante donde uno de los ofrecimientos que puedes tener es el pagar por un servicio que te permite acceso a un montón de videojuegos. A eso me refiero, como decir Xbox Game Pass, PlayStation Plus y así por el estilo. En el caso de Xbox Game Pass, siempre ha sido ese balance y se habla de él diciendo en realidad esto beneficia a los videojuegos que están saliendo ahí. Ellos dicen, mira, todo lo que nosotros trabajemos con nuestros estudios lo vamos a estar lanzando. Así que esperen con eso y cuenten que el próximo Halo, el próximo Call of Duty y todas estas cosas, el día que salgan van a estar ahí. No tienes que pagar ni un centavo más. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque tengo dos casitos. Uno de ellos es que todo apunta a que el videojuego Avatar Frontiers of Pandora va a estar llegando a Xbox Game Pass en los próximos días, a mediados de julio, por ahí más o menos. Y esta filtración nos pone, nos emociona porque tú dices, contra, qué brutal, si no lo he jugado hasta el momento, de repente va a estar ahí y va a poder disfrutar de él. Pero sin embargo, esto no significa que a consecuencias de eso el juego vaya a ser exitoso. Y un buen ejemplo es que salieron hasta cierto punto la data, dejándonos conocer cómo le fue a Hellblade 2, que fue un juego exclusivo de Xbox, que lo movieron no solamente en Xbox Game Pass, sino en PC, que no lo podías comprar físico, tenías que comprarlo digital. Y cuando vemos el posicionamiento 37, sobre todo del 1 al 37, había un montón de videojuegos y ellos estaban ahí, no solamente eso, sino que dentro de Xbox como tal estaba número 21. Así que no necesariamente porque sea gratis y esté dentro de Xbox Game Pass significa que va a ser un palo. Más detalles al respecto los tengo para ustedes en Yo Soy Un Gamer, así que síguenos en cualquier red social y con eso los dejo mi gente. Aquí Hambo, me fui.